hola 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 muy buenas tardes hoy les traigo algo diferente o una jacapurria puertorriqueña espero que le guste y algo diferente en el canal nunca había hecho nada de comida pero bueno se me ocurrió y le dice aquí le voy a dejar la receta para que la haga son muy difícil y muy especial para la producción si vienen de gimnasio si vienen del trabajo pueden guardar lo que sobre y hacerlo después pero bueno como siempre digo den like comenten comparten el vídeo con sus amigos y familiares de más preámbulos nos vamos a la intro y regresamos entre los ingredientes vamos a estar utilizando guineos la cantidad que deseen sazón goya adobo los dientes de ajo que deseen la cantidad de cebolla que deseen ají y pimiento picado en trocitos aceite de oliva y el último pero no menos importante un guayo empecemos bueno lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos como ven aquí en el vídeo ya los tengo pelado ya y comenzamos a tallarlo para esta receta yo utilicé cinco guineos y le quise agregar dos plátanos también como le dije anteriormente los ingredientes pueden utilizar la cantidad que deseen y la cantidad que vayan a hacer yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores músicos grandes poetas mujeres bellas compositores tierra donde el gallo canta a ropao de cundiamores yo vengo de puerto rico yo yo soy borigua señores yo soy de donde el sol te canta en el monte su melodía como ven aquí ya hemos terminado de de raya los guineos y lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo lo mezclamos bien y luego les añadimos el sazón para que le dé sabor y el sazón también tiene sal ahora volvemos a mezclar nuevamente ahora volvemos a mezclar nuevamente ahora le agregamos un poco de adobo yo le voy a agregarle este goya que es muy muy rico también tiene bastante sal así que tengan cuidado al agregarle no le vaya a agregar tanto porque si no le va a quedar salada y miren qué hermosa qué linda nos ha quedado la masa con color y todo sabrosa se ve ahora vamos a estar utilizando los ingredientes faltantes también vamos a agregarle la mitad de un caldito de pollo el que utilice fue el de esta caja también vamos a estar utilizando otro sazón goya y bueno comenzamos ponemos el sartén o un calderito a fuego en medio y les añadimos un poco de aceite de oliva les agregamos las especies y los sofreímos un poco le añadimos el sazón para que coja colorcito el sofrito lo revolvemos ahora lo que vamos a hacer es agregar a la carne pueden echarle picadillo o la que deseen yo le agregue esta de corned beef y 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 ahora en otro sartén o caldero le agregamos un un poco de aceite vegetal y ponemos a fuego lento lo que estemos ahora es coger un pedazo de papel aluminio también se puede hacer en un plato le agregamos un poco de aceite para que no se pegue cuando vayamos a hacer la masa lo regamos bien por el papel de aluminio y cogemos un poco de la masa de los dinero lo echamos en el papel de aluminio y les damos forma redonda también se puede hacer cuadrada se puede hacer alargada al gusto de ustedes y le vamos a agregar la carne o el picadillo lo que le hagan echado en el medio y lo vamos a esparcir así para que quede así de esa forma y cogemos las dos puntas y lo pegamos de esta manera lo abrimos le damos esta formita y listo se echa dentro del aceite lo abrimos le damos esta forma y lo abrimos le damos la carne y y y y y y miren qué linda y sabrosa han quedado las acapuchas como siempre les digo den like comenten suscríbanse y compartan el vídeo con sus amigos y familiares aquí les muestro cómo quedó por dentro también me pueden seguir en instagram arroba jeremy 98 guión bajo moda